Nuestra querida Dana Paola quiso empezar con todo este 2019, lamentablemente su regreso al mundo de la música no fue lo que ella esperaba, y es que la cantante estrenó el video de la canción Eso Good, el cual canta en inglés, junto a Harvey Leigh, Scantwell, mejor conocido como HRVY y hace una mezcla de sonidos latinos y urbanos. Lamentablemente, las críticas y comparaciones no se hicieron esperar pues aseguran que el tema de la mexicana es igual al sencillo Habana, de la artista internacional.